Canal del Caballo, con el auspicio de Odonto Caballo del Sur, Dientes Sanos, Caballo Sano, presenta Bueno amigos, hoy les voy a hablar sobre el signo más subdiagnosticado de un problema dental en los caballos que yo creo que es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando nos duele algún diente si nos duele la verdad un diente a este lado, vamos a evitar comer por este lado y vamos a comer por el contrario, ¿cierto? los caballos hacen exactamente lo mismo y uno de los signos que nos indica eso es cuando les miramos sobre todo acá a la cara la levantamos un poco y vemos acá los músculos que están acá arriba cuando hay alguna diferencia de tamaño entre un músculo y otro nos está diciendo que están comiendo más por un lado que por otro obviamente el que está más grande es por el lado por el que tienden a estar comiendo más por eso yo también cuando les hago el primer examen les palpo también acá al lado que es donde se une la mandíbula digamos con el cráneo y nos va diciendo más o menos dónde podría haber algún problema o dónde hay más molestias para comer entonces como el caballo digamos con movimientos laterales hacia los costados siempre nos va a indicar cuando hay algún crecimiento más a un lado que para otro de los músculos o incluso de los maceteros que son estos músculos de acá abajo nos va a indicar cuando hay algún problema dental así que siempre fijarse la manera en que el caballo come y si es que hay alguna asimetría entre un lado versus el otro bueno amigos ya saben que ante cualquier duda o consulta que tengan nos buscan en redes sociales como Odonto Caballo del Sur un caballo sano y feliz dará lo mejor de sí en Odonto Caballo del Sur nos preocupamos de que lo haga con la mejor sonrisa porque una revisión anual es tan más importante que sus vacunas y manejo preventivos no descuides la boca de tu caballo desde un mejor aprovechamiento de su alimento reducción de riesgo de cólicos mejorías en el trabajo y en la competencia aumento de condición corporal y de su vida útil entre otras doctora Caterina Yocota odontóloga equina certificada máster de la Universidad de Edimburgo dedicada al 100% a la odontología equina no se olviden viajes a todo Chile revisiones gratuitas y con la mejor tecnología del mercado